Encienden la nueva iluminación para 13 sitios históricos de la ciudad de Guadalajara. Esta ocasión el encendido corresponde a la segunda etapa del proyecto financiado por el gobierno federal y el gobierno del estado y que tiene como finalidad exaltar la belleza del patrimonio arquitectónico e histórico de la capital jalisciense y se incremente la atracción turística y de inversiones, como detalla el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. Hoy estamos iluminando la belleza arquitectónica, cultural, histórica, la magia que tiene Guadalajara. Guadalajara hoy podrá traer más turismo, Guadalajara hoy se pinta de distintos colores, Guadalajara es una ciudad con una gran historia que hemos venido impulsando a la modernidad, que queremos transformar en su entorno desde el centro de la ciudad, generando un mejor desarrollo urbano, mucho mayor calidad de vida, bienestar a las familias y sobre todo seguir siendo una ciudad competitiva, que atraiga inversiones, que genere empleos. Al recorrido del encendido de estos edificios asistió el secretario de Turismo en la entidad Enrique Ramos y el presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro, quienes junto con el gobernador tuvieron que sortear el camino entre ramas y cables mientras paseaban en el autobús del Tapatío Tur, el primer edil de Guadalajara. Destacó que con esta iluminación para edificios como el Hospicio Cabañas, Templo Expiatorio, el Templo de San Francisco y el de La ciudad avanza en su tarea de consolidar al centro histórico como un lugar seguro para caminar y óptimo para la vivienda. Es un tema en el que ha habido coincidencias plenas con el gobernador del estado para que en la agenda de trabajo que tenemos en el municipio podamos sumarnos a esta visión que él ha puesto en la mesa de cómo lograr ir recuperando paso a paso no solamente la belleza del centro sino también su vida, su dinamismo, su economía y por supuesto como consecuencia de esto esperamos que pronto el centro se convierta también en una opción en donde la gente pueda vivir, en donde reactivemos toda su dinámica y su vida propia. El costo para esta iluminación fue de 33 millones de pesos y se espera un ahorro energético y reducción de CO2 al menos en un 30%. Con imágenes de Arturo Díaz, Señal Informativa, Celia Niño.